Dile que esa noche que te dejo solita Dormiste en mi cama desnudita Todo fue lindo y ojalá que se repita Buenas noches, lo último dejo de la noche Señoras y señores, me siento orgulloso de estar aquí en Walpapis Es lo mismo o un poquito mejor que estar en Miami, ¿sí o no? Señoras y señores, tenemos músicos cubanos en el escenario Estos músicos son de Miami, no son de aquí Por favor, para los músicos, a la cuenta de tres Le vamos a invitar bien fuente Entonces, representando a la joyería número uno de la ciudad de Miami Su nombre, Zundí Joyería Señoras y señores, a la una, a las dos y a las tres ¡Una huya para los músicos! El que se sienta orgulloso de seis cubanos, ¡A la huya! Yo le doy gracias a Dios siempre de corazón a corazón Y de sentimiento, sentimiento ¡Esta creación, ¡Una huya! Señoras y señores, esta noche, sin más preámbulo ¿Qué ahora quiere el escenario, Rafa? ¡Rafa! ¿Dónde está Rafa, por favor? Nunca hemos estado tan agradecidos Próximamente, próximamente Queríamos dejarlo de sorpresa, pero ahora mismo Nelson ¿Dónde está Nelson? Nelson va acá a anunciar Le tenemos los cuatro y el Tiger Próximamente vamos a decirle la fecha Gracias, gracias, lo queremos mucho Un beso Ahí está Señoras y señores, estamos firmando, estamos firmando Por la cámara, para el público Por última vez, vamos a recibir En este escenario, Artista Cubana Número 1 ¡Gracias! 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 Un beso Un beso ¿Dzähído No! Usted bra わ ¡Gracias! 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 ב ¡Suscríbete! 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 En este sentido, yo deseo de tenerte al lado, no cúmame yo. Yo quería prenderme en tu cuerpo un día y lo logré, 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 y lo logré. Intento que sin querer, sin querer y sin vos, el amor, no sé si lo logré, y 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 No sé qué es porque me está matando No sé qué es porque me está matando No tengo nada patrón Dice mi querer Su querer y si no sebgue No sebenis debil Dice mi querido prueba Ainden, que cada mañana te pienso Tú tienes algo que me hace sentir Me matas con tus besos A mí se me casaron los sueños Y mi corazón no deja diamantes Me he como que te pasa con ti Como ahiteres Por aquí Pero sé que es lo que me está matando Quedo preocupado con tu estatura ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando Me estoy enamorando Pero sé que es lo que me está matando Quedo preocupado con tu estatura ¿Qué me está pasando? Me estoy enamorando ¡Oh, my, my! Quedoarte siempre Entre esos vieja Sin querer y sin vos el amor No sé qué es lo que me está botando ¿Qué me está pasando? No sé qué es lo que me está botando Es algo que no puedo controlarlo Me estoy enamorando ¿Qué es lo que me está botando? ¿Qué es lo que me está botando? Ese pobre corazón Ya no sé enamorada Pero tú llegaste a donde lo que te faltaba ¿Qué es lo que me está botando? Ya no sé enamorada Pero tú llegaste a donde lo que te faltaba ¿Qué es lo que me está botando? 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 Contigo conocí el amor y mucho más Y te estás escuchando de mi corazón Tú ya no se enamoraba Pero tú llegaste a hablar de lo que le faltaba Este es el amor de corazón Tú ya no se enamoraba Pero tú llegaste a hablar de lo que le faltaba Y te estás escuchando de eso, yo necesitaba un beso Que me enamorara, que me dejara en tu boca preso Y te estás escuchando de eso, yo necesitaba un beso Que me enamorara, que me dejara en tu boca preso Tú ya no se enamoraba Pero tú llegaste a hablar de lo que le faltaba Y tú llegaste a hablar de lo que le faltaba Y tú sabes cuanto te deseo Que yo lo aguanto más y me gusta más Tú llegaste a hablar de lo que le faltaba Y tú llegaste a hablar de lo que le faltaba Y es que todo me gusta tu beso, yo necesitaba un beso Y me enamoré a ti, me enamoré a ti, me enamoré a tu beso Y es que todo me gusta tu beso, yo necesitaba un beso Y me enamoré a ti, me dejaba en mi amor, me apresó Y está por el corazón, ya no se enamoraba Pero tú llegaste a dar de lo que te amaba Y está por el corazón, ya no se enamoraba Pero tú llegaste a dar de lo que te amaba Y es que todo me gusta tu beso, yo necesitaba un beso Y me enamoré a ti, me dejaba en mi amor, me enamoré a ti, me dejaba en mi amor El temor en corazón ya no se enamoraba Pero tu vida te hará, te hará Este temor en corazón ya no se enamoraba Pero tu vida te hará, te hará Pero tu vida te hará Vamos a ver un poquito A ver que yo me levanten la mano Todas las mujeres solteras esta noche ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteras? Si los hombres solteros, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay más mujeres solteras? A ver los hombres casados, ¿dónde están? Los empancados, ¿dónde están? ¿Tú sabes, Diego? Yo hace mucho tiempo escribió una historia Una historia en una relación se ha hecho muy populoso Que me dijo que la llevara Que ya hoy en día es mentira Que lo tengo la voz Que se me hizo la vida Cuando me gustó si perdía Algo para le pertencer Y como yo la llevaba Que me encontraba A mí me di cuenta que el amor es todo Que sin duda la guerra Porque se me hizo la vida Oye, ¿dónde están las manos? Sin duda la guerra Se me hizo la vida Se me hizo la vida Sin duda la guerra Se me hizo la vida Sin duda la guerra Si te gustó la guerra Que se me hizo la guerra A mí me hizo la guerra A mí me hizo la guerra A ver quiero poner tanto la mano A todos los hombres que la llevan Sin duda ¿Quién la llevan esta noche, OK? A ver Y las mujeres que la llevan ¿dónde están? Entonces, pues con bici ¿Las mujeres soltas que la llevan? ¿Quién? no me diga eso tú sabes por qué porque si tú no la eva sin duda sin duda sin duda sin duda aplausos aplausos vamos a tomar un trajito vamos a tomar un trajito muy bien hay tremendo valor aquí hay que salvar el calor este para afuera a veces me siento que ya no tengo vida pero me señalas tú y me están a sentir sé que un hombre no debes sufrir por una mujer que a mí me tocó a violar a mí me tocó como dice a veces te siento rico a veces te siento bien me estoy aquí a veces te siento mía a veces te siento me siento me siento me ya no me 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 en las aves la persona y no y y y y y y y y donde nadie pueda abrirme A veces yo soy yo, estoy tomando mis problemas A veces yo he contido, Dios no me da pena Y si siento que me ve, hoy hay otra que me ama A veces uno de que me apoya y yo no me encontré en tu cama A veces siento la mariposa hablando en mi mello A veces me siento mal, con todo lo malo que es el dolor A veces te siento muriendo, con todo el miedo A veces te siento muriendo A veces siento que estás feliz A veces te siento mia, a veces te siento, скор teeny A veces no me rido, pero nunca me rido, porque enamorada será todo lo que no le pido. A veces no queremos, a veces no hay amor, pero a veces no por siempre. Una marida, una marida, una marida, una marida, pero a veces no por siempre. A veces no me rido, pero a veces no me rido, porque enamorada será todo lo que no le pido. Una marida, 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 una marida pero te amo, pero a veces no va a ser feliz, y te va a ser feliz, y te va a ser feliz. A veces me siento que ya no tengo vida, pero a veces quieras tú que me salgas de la vida. A veces me siento que ya no tengo vida, pero a veces me siento que ya no tengo vida. A veces me siento que ya no tengo vida, pero a veces me siento que ya no tengo vida. A veces me siento que ya no tengo vida. Todo fue lindo y ojalá que se repita.